Este es el informe mundial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días de octubre de 2021. A continuación, recrear lo antiguo al restaurar lo moderno. Las películas y los sitios históricos conectan a las personas con el pasado e inspiran en el presente. Vivienda, capacitación y habilidades para la vida. Los servicios de transición de la Iglesia dan segundas oportunidades. Pero antes, refrigeración y farmacias móviles. Las continuas colaboraciones de la Iglesia brindan auxilio y acceso equitativo a las vacunas en todo el mundo. Desde que comenzó la pandemia, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días se ha unido a docenas de organizaciones para sofocar la propagación del COVID-19. En marzo, Latter-day Saint Charities, la organización humanitaria de la Iglesia, donó 20 millones de dólares a UNICEF por su papel en el acelerador de acceso a las herramientas contra el COVID-19 y el pilar de las vacunas, denominado Iniciativa COVAX, para lograr una distribución equitativa de las vacunas en todo el mundo. Se suministran por fases, dando prioridad a los más vulnerables, personal sanitario y mayores de 60 años, entre otros. Se han entregado más de 100.000 dosis de la vacuna contra el COVID-19 en Belice, pero obtener las vacunas es solo una parte del reto. Uno de los aspectos más preocupantes para UNICEF en Belice se da en el sistema sanitario, sobre todo en la cadena de frío. Esto incluye las unidades de refrigeración y las cajas térmicas que mantienen las vacunas a la temperatura adecuada hasta su distribución. Las dosis se introducen en jeringas y luego en los brazos de las personas, algunas de las cuales llevan meses esperando. Lo valoro mucho, no lo esperaba tan pronto. De Belice a Sudán y de Kenia a Nepal, para esta labor mundial ha sido vital aumentar la confianza en la eficacia de las vacunas y eliminar la desinformación. Después de informarse del proceso, Melissa Sánchez recibió su primera dosis. Si no te pones las vacunas, limitarás lo que puedes hacer. Esta labor ha sido monumental. Su objetivo es distribuir casi un millón y medio de vacunas contra el COVID-19 a poblaciones de riesgo en más de 180 países y territorios. Es algo sin precedentes en la historia del mundo, donde las organizaciones colaboradoras se han unido para hacer que esto sea posible y para traer una vacuna que salvará vidas a países de todo el mundo. La donación a UNICEF es solo una parte de los esfuerzos de la Iglesia para ayudar durante la pandemia. La sociedad india de la Iglesia se ha unido a organizaciones humanitarias mundiales y a gobiernos locales para suministrar concentradores de oxígeno, respiradores y otro material sanitario para aliviar la angustia de los trabajadores de primera línea, los pacientes y los migrantes desplazados. En Brasil, la Iglesia suministró oxígeno por un valor de 5.8 millones de dólares y material sanitario a hospitales de toda la región del Amazonas. Los líderes locales de la Iglesia se reunieron con el alcalde de Salvador y donaron cestas de comida para un millón de brasileños necesitados. En Paraguay, la Iglesia y las organizaciones interreligiosas y los gobiernos locales donaron material sanitario, contenedores de transporte y tiendas que ahora se usan como centros de vacunación y farmacias móviles. En Panamá, la primera dama, Yasmín Colón de Cortizo, facilitó el suministro de material sanitario donado por la Iglesia para ayudar a los trabajadores de primera línea y pacientes con COVID-19. Mientras el mundo sigue lidiando con la pandemia, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, junto con organizaciones humanitarias internacionales, sigue brindando ayuda física, emocional y espiritual al mundo. La planta Descented Meal and Pasta en el norte de Utah, propiedad de la Iglesia y gestionada por esta, aumenta la producción de más de 30 artículos destinados a personas necesitadas. El trigo y otros alimentos procesados provienen de granjas de la Iglesia y proveedores de los Estados Unidos. Cosechamos el trigo y lo guardamos en silos. Luego se envía a Descented Meal y allí es donde se hace la limpieza final. Desde 2018, las donaciones comunitarias han aumentado en más de 9 millones de kilos al año. En 2020, la asignación recibida fue de 480 mil cajas de producto, pero terminamos preparando 922 mil cajas. Se prevé aumentar las donaciones de nuevo en 2022. Los inmigrantes afrontan los desafíos de una nueva vida en un nuevo país y la Iglesia les ofrece ayuda. Es un entorno totalmente acogedor y abierto. En más de una docena de ciudades de Norteamérica, los centros de bienvenida acogen a inmigrantes para ayudarlos a mejorar sus vidas. En este edificio de la Iglesia en Las Vegas, Nevada, muchos inmigrantes participan de los servicios gratuitos. Nuestro objetivo es descubrir sus necesidades más importantes y cómo podemos ayudarlos. Resiliencia emocional, buscar un mejor empleo, sus finanzas. Es magnífico ofrecer una lista completa de servicios basándonos en lo que necesitan cuando llegan. En Mesa, Arizona, Ernesto Cabello realiza su transición a la comunidad mejorando su inglés. Yo sé que usted tiene muchas cosas importantes. Es una buena experiencia relacionarse con los maestros. Son muy dedicados. Me ha gustado estar aquí como estudiante, estudiando inglés. Todos los que participen en este proceso saldrán entusiasmados, elevados y edificados, pues lo que están haciendo es la labor que Cristo quiere que hagan. Estamos aquí para amar a los hijos del Padre Celestial y ayudarlos como Él lo haría si estuviera aquí. Estoy tan agradecida. En Houston, Texas, la Iglesia se ha unido a organizaciones locales para proporcionar refugio, comida y otra ayuda de corto plazo a familias migrantes que acaban de llegar a los Estados Unidos. Solo queremos acoger al forastero. Eso es lo que Dios nos llama a hacer. La Asociación Estadounidense de Iglesias Cristianas pone su almacén de 10,200 metros cuadrados a disposición de los migrantes que cruzan la frontera de Estados Unidos con México. Y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días está allí para ayudar. Las personas que llegan necesitan artículos de higiene, pantalones, camisetas, y a los niños hay que vestirlos. Y también necesitan ropa. Uvaniti y sus hijos gemelos llegaron desde Haití. Ahora esperan reunirse con familiares en Nueva Jersey. Bueno, aquí nos trata bien, nos ayuda. A los que no tienen ropa, se lo dan. O sea, nos tratan perfecto, no hay ningún problema. El Centro de Traslado de Familias puede acoger hasta 500 personas al día y ofrece un lugar seguro, acogedor y cómodo a las personas que continúan su viaje. A continuación, la colaboración continua de la Iglesia con la NAACP ofrece becas y oportunidades a personas de zonas desfavorecidas. Se revelan los planes de restauración del histórico y sagrado Cerro Cumora en Nueva York. En la semana del Juneteenth, en la que se recuerda el final de la esclavitud en los Estados Unidos a mediados del siglo XIX, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y la NAACP se reunieron en la sede de esta Iglesia Mundial en Salt Lake City. Hoy estamos aquí como un faro de luz. Los líderes de la Iglesia han encontrado intereses comunes con la NAACP al analizar los retos de algunos hijos de Dios. Como parte de su colaboración continua y su visión común, la Iglesia anunció la concesión de becas supervisadas por el United Negro College Fund, la creación de la beca Amos C. Brown para estudiantes de Ghana y una donación de 6 millones de dólares para fomentar el servicio y ayudar a personas de regiones desfavorecidas. Con este anuncio podemos estar orgullosos de presentarnos unidos, personas de distintos orígenes y comunidades de todo el país, para que otros puedan decir, veo a Cristo en ellos. En una entrevista con el élder Jack N. Gerard de los 70, el reverendo Brown habló sobre cómo superar los prejuicios. Debemos comunicarnos, escucharnos y vernos unos a otros, sentir el dolor y celebrar unos con otros, tanto los momentos de alegría como los logros. Los líderes de Perú se reunieron en los jardines del Templo de Lima para celebrar los 200 años de la independencia del país. Esta reunión interreligiosa denominada Oramos por el Perú se transmitió por TV Perú, uno de los canales nacionales del país. También asistieron Francisco Zagasti, ex presidente de la República, ministros, embajadores y algunos de los líderes religiosos más importantes del país. El Cerro Cumora tiene una historia maravillosa. Aquí, un ángel del Señor enseñó a José Smith y le entregó las planchas de oro. Ahora que se ha puesto fin al espectáculo del Cerro Cumora, la iglesia está preparando un proyecto para preservar el carácter histórico y sagrado del lugar, ubicado en Palmira, Nueva York. Tenemos la oportunidad de devolver un entorno más natural al Cerro Cumora. Vamos a poder plantar árboles. Vamos a crear senderos que lleguen hasta la cima, comparadas a lo largo del camino, donde la gente pueda aprender sobre los hechos sagrados que sucedieron aquí. La preservación y la renovación del lugar y del centro de visitantes finalizarán en 2023. Cuando regresemos, los líderes de la iglesia comparten su ministerio con el mundo. Luego, la iniciativa Servicios de Transición de la Iglesia ofrece un nuevo comienzo a las personas. Ha sido crucial tener a un grupo de personas dispuestas a apoyarte, sea cual sea tu pasado. La ciudad medieval de Bolonia en Italia es muy conocida por su rica cocina, su arquitectura y por tener la universidad más antigua del mundo. Este año es la sede del Foro Interreligioso G20, que tuvo lugar del 11 al 14 de septiembre, bajo el lema Tiempo de Sanar. Más de 700 personas, siguiendo las pautas de salud del país, participaron en la conferencia para hallar soluciones a los problemas del mundo. La religión es muy importante, y por ello es necesario que tenga voz a la hora de tomar decisiones políticas. El élder Ronald R. Rasband, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, habló sobre la libertad religiosa. No importa la cultura, color, credo o país de origen, el amor de Dios nos une para mantenernos firmes contra la persecución religiosa. El élder R. Rasband también tuvo reuniones personales con líderes de otras religiones para lograr unidad. Ha sido maravilloso. Creo que hoy he hecho nuevas amistades. Pasamos de ser conocidos a forjar auténticas relaciones. Muchas gracias por venir. Ha sido una reunión muy productiva como seguimiento a una cooperación entre la Iglesia y nosotros en Sudán. Sharon Eubank, presidenta de Latter-day Saint Charities, también habló en el foro G20 sobre el hambre, la pobreza y la sustentabilidad. El gran beneficio de una conferencia como esta es que personas de todo el mundo se unen y colaboran. Pero la meta global es, ¿qué hacemos con las relaciones que forjamos para poder mejorar las condiciones de la vida de aquellos que sufren? Algunas relaciones han sido forjadas en Salt Lake City, otras en otros países, y nuestro papel es el de seguir en contacto para que continúen creciendo en el futuro. Cada año, líderes gubernamentales de todo el mundo visitan las oficinas generales de la Iglesia en Salt Lake City. A pesar de las dificultades de este año, 2021 no ha sido una excepción. El templo es el centro de nuestra fe. En mayo, la Iglesia recibió una delegación de Sudán que se reunió con los líderes de la Iglesia, la Primera Presidencia y la Presidencia General de la Sociedad de Socorro. Esto se fabrica en el sistema de la Iglesia. En la Manzana del Bienestar, también pudieron ver la labor humanitaria de la Iglesia. Nos ha impresionado mucho verlos ayudar a otras personas. La visita de la delegación sudanesa tuvo lugar tras un viaje histórico a ese país del élder David A. Bednar, del Cuórum de los Doce Apóstoles, en febrero de 2020. Los sudaneses tienen valores que son fundamentales y muy esenciales, y se esfuerzan mucho por enseñarlos y por conseguir que en todo el país se adopten estos valores relacionados con la fortaleza de la familia. Una buena cosecha de papas. El responsable del Consejo Interreligioso de Etiopía también visitó Salt Lake City para reunirse con la Primera Presidencia y tender puentes de amistad. Nos gustaría que se lleve esto a casa y lo comparta con su familia. Durante su visita a la Manzana del Bienestar, le mostraron cómo los santos donan tiempo y dinero como acto de fe en Jesucristo para ayudar a personas necesitadas en todo el mundo. Me ha encantado todo lo que he visto aquí. Es un ejemplo para Etiopía y para todo el mundo. En las riberas del imponente río Mississippi, en el centro de los Estados Unidos, se encuentra la histórica ciudad de Nauvoo, Illinois, que en la década de 1840 fue una ciudad próspera con 12.000 habitantes. Allí continuó la restauración del Evangelio de Jesucristo hasta la expulsión de los miembros de la iglesia que se vieron obligados a trasladarse al oeste en 1846. Tras años de restauración de la antigua Nauvoo a finales del siglo XX, ahora hay varios edificios reconstruidos y restaurados que reflejan los primeros años de la ciudad. En su visita, el élder Quintenelle Cook, apóstol de la iglesia, se centró en el sacrificio de aquellos pioneros y en la belleza del lugar. José Smith reveló aquí los principios del bautismo por los muertos. Se han inaugurado nuevas exposiciones en el centro de visitantes. Hubo discursos del élder Cook y otras personas, y luego el apóstol ofreció la oración dedicatoria. Nuestro amado y eterno Padre celestial, bendice todo este distrito para que sea un lugar de serenidad donde tu espíritu pueda morar. Que permanezca para siempre para recordar a quienes construyeron el templo y evoca sentimientos de asombro y reverencia por el Salvador Jesucristo y su evangelio restaurado en todos los visitantes de Nauvoo. En la Universidad de Notre Dame, una de las instituciones educativas más conocidas del mundo, se celebró la primera cumbre de la libertad de culto. Atrocinada por la Facultad de Derecho, fue una oportunidad notable de observar la diversidad religiosa y la unidad de los oradores interreligiosos, incluido el élder Quintenelle Cook. Es necesario seguir defendiendo, aunque ya no sea algo políticamente correcto, el hecho de ser una persona de fe. Durante más de una hora, los oradores hablaron de desafíos y soluciones relacionados con la libertad de culto. No valoramos la libertad de culto para proteger al gobierno de la religión, sino para poder ejercerla libremente sin la injerencia del gobierno. Ruego que todas las religiones se unan para defender la fe y la libertad de culto, para proteger a las personas de diversas iglesias y también a las que no tienen religión. Esperamos compartir con ustedes algunas experiencias personales para ayudarlos a seguir adelante con visión y equilibrio. El élder Gary S. Stevenson del Curón de los Doce Apóstoles y su esposa Lisa llevaron a cabo un devocional para los jóvenes adultos de la iglesia en mayo, desde el parque Este S. Lugar en el este de Salt Lake City. Así que tienen una fuente constante y divina de fortaleza en nuestro amado Salvador Jesucristo. El mensaje principal de los Stevenson fue la importancia de mantener el equilibrio entre la familia, el trabajo, el Señor y nosotros mismos. Aunque sus desafíos personales puedan ser tan grandes como el Monte Everest, la respuesta a cada uno de sus desafíos es aumentar su fe. En junio, por primera vez, se transmitió un evento cara a cara para los adultos solteros desde el Templo de Logan, Utah. El élder Neil L. Anderson del Curón de los Doce Apóstoles, acompañado por la presidenta Jean B. Bingham y Sharon Eubank de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro, se reunieron con los santos solteros mayores de 30 años para hablar de cómo aumentar la fe en Cristo y superar las dificultades de la vida. Susan y yo estamos encantados de darles la bienvenida a este evento para jóvenes adultos. En septiembre, jóvenes adultos de la iglesia se reunieron con el élder David A. Bednar del Curón de los Doce y su esposa Susan para una transmisión mundial que tuvo lugar en el Centro de Conferencias en Salt Lake City. Siempre encontrarán la respuesta a sus preguntas y luz a las preocupaciones con las que se enfrenten. Titulado Pide, Busca y Llama, el evento virtual y en persona dio a los jóvenes adultos la oportunidad de hacer preguntas y escuchar los consejos sobre cómo el Evangelio de Jesucristo puede ayudar en todos los aspectos de sus vidas. En julio, la primera presidencia de la iglesia recibió en Salt Lake City a su eminencia el arzobispo el Pidóforos de la Arquidiócesis Ortodoxa Griega de los Estados Unidos. El arzobispo visitó la Manzana del Templo y asistió a un recital de órgano en el Tabernáculo. La Arquidiócesis Ortodoxa Griega de los Estados Unidos tiene 540 parroquias y un millón y medio de miembros aproximadamente. A continuación, continúa la producción de los videos del Libro de Morbón que dan vida al evento culminante del libro. Y como un manantial en el desierto, la renovación del Templo de Mesa Arizona da nueva vida al entorno. Cuando regresemos. Más de mil personas entre actores, personal y equipo técnico trabajan para dar vida a las profecías y los testimonios del Hijo de Dios resucitado Jesucristo que desciende del cielo para reunirse con sus seguidores en el Nuevo Mundo y servirles. Ahora todo depende de ustedes y de su reacción a lo que ven. Sé que el equipo ha pasado muchas noches sin dormir preguntándose, ¿estamos rodando esta escena como debemos rodarla? ¿Quedará complacido nuestro Padre Celestial? La cuarta temporada de videos del Libro de Mormón se rodó cerca de Springville, Utah, donde se construyó un set al aire libre con un templo en una tierra llamada Abundancia en el texto sagrado. Estar en este maravilloso set frente a todo el elenco, el equipo y viendo todos los demás detalles, eso realmente te ayuda a ver con nuevos ojos esas historias que hemos leído todas nuestras vidas. Las experiencias con el Salvador en el tercer libro de Nefi en el libro de Mormón incluyen sus bendiciones y ministración a los niños, la sanación de enfermos y afligidos y el llamamiento de doce discípulos a enseñar su evangelio. Las impresiones virtuales son muy importantes. A la gente le gusta leer, pero suele gustarles más ver las cosas. Hay un buen ambiente, es increíble. Nos encanta estar aquí. Es como si el terreno fuera sagrado porque lo que se representa aquí es sagrado. Espero que cuando las personas vean estos videos obtengan un conocimiento firme de que Jesús es el Cristo, el Salvador del mundo y espero que ayude a las personas a iniciar ese camino. Estos episodios basados en las Escrituras se estrenarán cada semana en 15 idiomas. Estarán disponibles a finales de 2022. ¡Preparados! ¡Vamos! Unos 600 miembros de la Comunidad de Columbia, Missouri celebraron las libertades de la Primera Enmienda participando en la edición 27 de la Carrera Anual Parley P. Pratt por la Libertad. Estas libertades son fundamentales para nuestro país y para cada uno de nosotros. Protegen nuestro derecho a adorar a Dios según lo dicte nuestra conciencia. Pratt fue un prominente líder de la Iglesia a mediados del siglo XIX que escapó del encarcelamiento injusto en Missouri. Su valentía simboliza la necesidad de proteger la libertad de culto y otras libertades que se contemplan en la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Las imágenes y los sonidos de la renovación. Hubo una época en la que se estaba abandonando el centro de la ciudad de Mesa. Pero las cosas han cambiado. El comercio prospera y se está construyendo mucho. Ahora mismo hay muchos proyectos. Lo que indica que Mesa Arizona está floreciendo. Hay todo un resurgimiento, nuevos restaurantes, comercios y viviendas. Un proyecto en particular fue pionero. Se llama Grove on Main, un oasis en este árido entorno urbano. Construido por City Creek Reserve, la división inmobiliaria de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, el proyecto complementa una de las estructuras sagradas icónicas del estado del Gran Cañón, el Templo de Mesa. Hablé con varios promotores que consideraron este proyecto el inicio de la revitalización de esta parte del centro urbano. El proyecto abarca varias manzanas al oeste del templo. Esta área era muy complicada. Afeaba mucho la zona del templo porque era una zona vieja. Ahora se ha revitalizado y es muy hermosa. El objetivo no eran los beneficios. El objetivo general de este proyecto es proteger y mejorar el entorno y los terrenos que rodean el templo. De hecho, la Iglesia suele invertir en zonas donde viven sus miembros, contribuyendo a las necesidades para beneficiar a las comunidades. En Mesa tenemos una gran presencia con los miembros de la Iglesia y el templo. Debíamos hacer nuestra aportación. La construcción comenzó en 2018 y durante los años siguientes tuvo lugar una enorme obra de ingeniería. El primer estacionamiento subterráneo en Mesa debajo de una calle urbana ya existente. Se renovaron 3.2 kilómetros de calles y se mejoraron la electricidad y el alcantarillado. El resultado son 243 elegantes apartamentos, 22 viviendas adosadas y 8 casas familiares, además de una piscina, un club y un gimnasio. También hay una librería y una heladería y se ha reubicado el centro de visitantes del Templo de Mesa. Intentamos que el diseño arquitectónico pareciera de buena calidad, pero vinculado al templo. Uno de esos detalles sutiles es que los tejados de los edificios van bajando a medida que se acercan al templo en señal de respeto. No solo hay nuevas construcciones, también se han remodelado casas históricas en First Avenue y en las calles contiguas. Lo mejor era preservar el aspecto general del vecindario cuando fuera posible. Los precios en Grove on Main son adecuados para familias y estudiantes que quieran un estilo de vida urbano. Como en Campo de los Sueños, construyelo y vendrán. Eso ha ocurrido aquí. Todo fue muy rápido. La ocupación es del 100%. Esto ayuda mucho a la ciudad. Se están haciendo otros proyectos. No son nuestros, pero se han generado al ver lo que hemos hecho. Ahora comienza el proceso de revitalización del centro urbano de Mesa. Se están realizando otros proyectos como el nuevo campus satélite de la Universidad Estatal de Arizona y CREED, que incluirá restaurantes, comercios y varios centenares de apartamentos. Nuestra ciudad tiene mucha suerte de que la iglesia quiso invertir en nuestra comunidad para crear algo que durará generaciones y que tiene la máxima calidad. Hemos protegido este entorno, lo hemos mejorado y la gente disfrutará de este lugar durante muchos años. En eso consiste ser buenos ciudadanos y participar. Deseamos acercar aún más la Casa del Señor a nuestros miembros. A continuación, número récord de templos anunciados, la palada inicial de nuevos templos y la restauración de templos destacados. Los llevaremos allí. A pesar de las complicaciones del COVID-19, la edificación de templos ha seguido adelante. Deseamos acercar aún más la Casa del Señor a nuestros miembros. En la Conferencia General de Abril, el presidente Russell M. Nelson anunció la construcción de 20 nuevos templos en Oslo, Noruega, Bruselas, Bélgica, Viena, Austria, Kumasi, Ghana, Beira, Mozambique, Ciudad del Cabo, Sudáfrica, Singapur, Belo Horizonte, Brasil, Cali, Colombia, Querétaro y Torreón, México, Elena, Montana, Casper, Wyoming, Grand Junction, Colorado, Farmington, Nuevo México, Burley, Idaho, Eugene, Oregon, Elko, Nevada, Yorba, Linda, California y Smithfield, Utah. Hemos sentido la inspiración de modificar nuestros planes previos para el Templo de Manley, Utah, con el fin de preservar la artesanía, el arte y la personalidad de los pioneros. El primero de mayo, el presidente Nelson anunció la construcción de un nuevo templo en Ephraim, Utah. Este templo permitirá que la iglesia siga creciendo en esa zona y preservará la integridad histórica del cercano Templo de Manti que se está renovando. Desde la conferencia de abril, se ha dado la palada inicial en ocho templos anunciados. En los Estados Unidos, se dio la palada inicial en los templos de Desert Peak y Syrah Hughes en Utah, Tallahassee, Florida, Helena, Montana y Pittsburgh, Pennsylvania. Fuera de los Estados Unidos, se dio la palada inicial en Salvador, Brasil, Nairobi, Kenya, Naya Futonga y Nompeng, Camboya. Comienza la construcción de nuevos templos y continúa la renovación de templos existentes. Primero, iremos a Washington, D.C., donde se prepara la reapertura de uno de los templos más destacados. El Templo de Washington, D.C. es un lugar de referencia religioso visible para millones de personas que pasan cerca de sus icónicas agujas. En este edificio, realizamos algunos de los sacramentos más importantes de nuestra religión. nos da la oportunidad de seguir una senda mejor. En 2020, finalizó el proyecto de renovación de dos años y medio, pero el coronavirus suspendió los planes de reapertura hasta ahora. Estamos encantados de anunciar que el programa de puertas abiertas del Templo de Washington, D.C. tendrá lugar entre el 28 de abril y el 4 de junio de 2022. El templo será rededicado el 19 de junio. Los bocetos muestran el interior del templo cuando se abran las puertas a los visitantes en la primavera de 2022. Esperamos que tanto el diseño como los materiales y equipos instalados duren por lo menos otros 50 o 100 años más. Con 15,000 metros cuadrados fue dedicado en 1974. A él acuden los santos de Washington, D.C., Maryland, Virginia y Virginia Occidental. Espero que las personas vayan al templo y sepan que a pesar de la distancia del año pasado. El templo nos recuerda que estamos conectados. Estamos juntos porque somos hijos de Dios. Queremos ayudar a las personas a conectarse con su comunidad y su familia, a ser su mejor versión y a conectarse con Jesucristo. Como parte de la renovación del Templo de Mesa, se ha inaugurado un nuevo centro de visitantes de la iglesia. Esperamos que las personas que vengan aquí entiendan que la vida tiene un propósito. El élder Ulises Suárez del Cuórum de los Doce Apóstoles dedicó el centro el 12 de agosto de 2021. El centro de visitantes se ha diseñado con los jóvenes y jóvenes adultos en mente y ofrece una experiencia distinta a la de otros centros de visitantes. Se invita a los visitantes a explorar el rico legado de Mesa, aprender sobre el templo y descubrir a sus familias en inglés o español. Hay zonas de juego para los niños, una pared de arte del desierto que invita a pintarla y una pared de pizarra para que los visitantes compartan sus ideas para responder a diversas preguntas. La entrada es gratuita y el centro está abierto al público todos los días, también los domingos. Más luz al final del túnel en la manzana del templo. Después de más de un año y medio de renovación del templo de Salt Lake es obvio desde el aire y desde el suelo que la construcción no se detiene. Por ejemplo, la excavación en el lado norte, una labor casi ininterrumpida. Se retiran toneladas de tierra. La profundidad alcanza los 15 metros bajo el nivel de la calle y se ampliará 6 metros más para construir un nuevo anexo subterráneo de tres plantas. La inspección debería estar terminada. Como muchos otros que trabajan en el templo, a Josh Fajardo le encanta su trabajo. Estoy encantado de pasar aquí los dos próximos años. Siempre quise trabajar en un templo. Era algo que esperaba poder hacer profesionalmente. Josh supervisa la instalación de nuevas vigas en el techo esenciales para el refuerzo sísmico del templo. Cada viga pesa 16,000 kilos y mide 27 metros, así que su colocación requiere una coreografía minuciosa y metódica. En un proyecto típico abriríamos toda la estructura y pondríamos todas las vigas al mismo tiempo. Pero en el interior del templo hay elementos históricos que debemos proteger. Solo se instalan dos vigas a la vez y durante un momento especial las antiguas vigas del siglo XIX se ven junto a las vigas modernas antes de retirarlas. Una vista aérea muestra el gran progreso de la plaza de las oficinas generales. Toda la plaza se embellecerá con nuevos acabados. En State Street, mirando hacia el templo, el diseño dirigirá la vista directamente al templo. Singleton tiene un vínculo con esta asignación que la hace especial. Mi padre fue uno de los primeros en tener una oficina en este edificio. Ahora yo trabajo aquí embelleciendo la zona. Los trabajos como este en lugares centrales de organizaciones que hacen tanto bien como esta iglesia en todo el mundo son mis proyectos favoritos. Cuando este proyecto finalice, se da algo espectacular. Al regresar, los misioneros en Guatemala comparten su gozo mediante el servicio. Nueva presidencia del Coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo y se construye el primer campamento para la fortaleza de la juventud en las Filipinas. Estos y otros reportajes en las noticias. El élder Dean M. Davis del Cuórum de los 70 falleció el 31 de agosto a los 69 años tras librar una larga batalla contra el cáncer. Después de servir en el Obispado Presidente durante ocho años, fue llamado a ser 70 Autoridad General en la conferencia de octubre de 2020. Le sobreviven su esposa Darla, sus cinco hijos y 17 nietos. Me alegro de verlo. A finales de agosto, el huracán Ida alcanzó Louisiana, causando daños e inundaciones desde la costa del Golfo hacia el este de los Estados Unidos y en cuestión de unos días, la iglesia estaba presta para ayudar. Se establecieron centros de mando móviles para la distribución de agua y comida proporcionados por los almacenes de la iglesia y miembros de manos que ayudan asistieron con la limpieza. Su respuesta y participación sabiendo que la necesidad es tremenda ha sido fenomenal. Para preparar las celebraciones patrióticas del Bicentenario de la Independencia del país, los misioneros de la Ciudad de Guatemala embellecieron los edificios públicos del Distrito Histórico de la Ciudad. Cada año se lleva a cabo en la Ciudad esta iniciativa de voluntariado. En mayo, la serie de videos del Libro de Mormón se publicó en 14 nuevos idiomas, entre otros, Español, Portugués, Coreano, Ruso, Mandarin, Samoano, y Tongano. La serie de videos Centrados en Cristo del Libro de Mormón completó recientemente su colección, Los episodios se pueden encontrar en la iglesiadejesucristo.org y en la aplicación Biblioteca del Evangelio. El Coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo tiene un nuevo presidente y por primera vez dos consejeros que forman una nueva presidencia. En agosto, Michael O. Levitt fue llamado como nuevo presidente y L. Whitney Clayton y Gary B. Porter fueron llamados a servir como sus consejeros. Es el momento de asumir un compromiso magnificado y centrado en ampliar la oferta de música sagrada y el acceso a ella en todo el mundo. A finales de junio, líderes de la iglesia, funcionarios y amigos asistieron en las Filipinas a la palada inicial de un nuevo campamento para la fortaleza de la juventud. La propiedad, el primer campamento de este tipo, abarca 10 hectáreas e incluida dormitorios, un auditorio y salas de reuniones. Podrán asistir hasta 800 jóvenes cada semana. Se espera finalizar las instalaciones a principio de 2023. Estamos muy contentas. La conferencia anual de BYU para mujeres celebrada en abril es una de las reuniones más grandes de mujeres santos de los últimos días en todo el mundo. Pero este año, como el evento fue virtual, llegó a más mujeres que nunca. Con más sesiones a lo largo de dos días, el evento aprovechó la tecnología para compartir experiencias fuera del campus de BYU. En junio, la Universidad de Utah otorgó al presidente Russell M. Nelson un doctorado honorífico para reconocer sus contribuciones a la medicina y sus logros académicos y educativos y como líder religioso. Antes de ser llamado al quórum de los 12 en 1984, el presidente Nelson fue un pionero de cirugía cardíaca y participó en el desarrollo del pulmón artificial. En mayo, Wendy W. Nelson, autora, ex profesora y esposa del presidente de la iglesia, Russell M. Nelson, recibió un doctorado honorífico en Humanidades en la ceremonia de graduación de la Universidad de Utah Valley en la que pronunció el discurso principal. El mundo espera que Dios los bendiga conforme se convierten en fuerzas del bien. El primero de julio, el Festival de la Libertad de los Estados Unidos en Provo, Utah, premió al presidente Dallin H. Oaks por su labor vital en defensa de Dios, la familia, la libertad y el país. Ex juez del Tribunal Supremo Estatal y académico de Derecho, fue homenajeado por defender la libertad de culto y la constitución con un tributo especial y una presentación multimedia en el Centro de Convenciones de Utah Valley. Los santos de los últimos días colaboran con la comunidad budista en el este de Japón, en el décimo aniversario del terremoto y del tsunami que en 2011 asolaron la costa japonesa. La cooperación de la Iglesia y la Fraternidad Mundial de Budistas suministró redes de pesca y barcos a motor a los trabajadores del vital sector de la pesca y las algas que todavía se recuperan del desastre. Aunque llegan con problemas distintos, se van con la cabeza bien alta. Al regresar, verán cómo en servicios de transición de la Iglesia se ayuda a miles de personas a lograr la autosuficiencia. Me conecté con otras personas y conseguí un trabajo remunerado. Cuando vine por primera vez y la conocí, venía de un hogar que no me convenía. Nunca había estado sin hogar. Aquel día entré aquí sin otro lugar al que ir. La conocí y gracias al cielo usted creyó en mí. Así fue. Nunca me había sentido tan amada y bienvenida. Cada año en Nevada, Arizona y Utah, decenas de misioneros participan en servicios de transición de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días para ayudar a miles de personas a lograr la autosuficiencia. Nos alegra poder ayudar. He visto de todo, desde adicción hasta pobreza extrema y la desesperación cuando tocan fondo. Muchos vienen aquí con frecuencia. Somos su último recurso. Entre 2002 y 2006 tuve mucho trabajo y terminé recorriendo sustancias que no debería haber tocado. Tuve que pagar por ello. Diez años en la cárcel. Antes de salir, el presidente Smith fue a la cárcel, habló conmigo y me habló de servicios de transición. Me quitó un enorme peso de encima y pude concentrarme en buscar trabajo o en tener confianza para buscarlo porque te mereces algo de ayuda, te mereces algo de comida y ropa. Te mereces que alguien se preocupe por ti. Eso ayuda mucho. Desde 2019, en servicios de transición han ayudado a más de 26.000 personas. Esta labor humanitaria ayuda a buscar trabajo y da información general sobre los recursos comunitarios y gubernamentales para reforzar la estabilidad a largo plazo. Somos un programa de ayuda provisional que busca soluciones a largo plazo. Damos comida, ropa y ayuda temporal, pero nos centramos sobre todo en hacerles saber que alguien los ama. Me conecté con otras personas, actualicé mi currículum y conseguí otro trabajo y esta vez un trabajo remunerado. El requisito previo es recuperar mi percepción de profundidad y volver a estudiar para obtener la licencia para conducir camiones. Es un paso adelante. Ha sido crucial tener a un grupo de personas dispuestas a apoyarte sea cual sea tu pasado. Sí, son sus cosas, jefe. Necesitaba ayuda porque estuve sin trabajo durante casi un año. El programa me ayudó a entender mejor qué es lo que debo incluir en el currículum, cómo debo hacer las entrevistas y que debo tener fe en que Dios proporcionará la vía. Queremos que todas las personas se vayan de aquí sabiendo que nuestra iglesia, Dios y el Salvador las aman y se interesan de verdad por ellas. A veces en la vida uno se siente solo. No, no están solos. Sobre todo tienen a Dios y tienen todos los recursos de estos programas, todas estas personas dispuestas a ayudarlos. Este ha sido el Informe Mundial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de octubre de 2021. Para ver el Informe Mundial en línea, visite newsroom.churchofjesuschrist.org. de los Últimos Días de la Iglesia de los Últimos Días